Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a un país que nació Uno vuelve a su familia, no que me sea la razón Uno vuelve a su primer amor Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a un país que nació Uno vuelve a su familia, no que me sea la razón Uno vuelve a su primer amor